La gran diferencia entre un narcotraficante latinoamericano y un narcotraficante europeo o en Estados Unidos es que el narcotraficante latinoamericano quiere acumular dinero, acumular poder político y tomarse el poder. Oscar Naranjo es el presidente de las policías colombianas de la policía colombiana, pero no es solo un policía retirado, es una arma robusta de justicia que ha colidado con las organizaciones criminales más barbaricas de latinoamericanas, incluyendo Pablo Escobar. Esquadrones de la muerte, es un verdadero, y mira, esto puede sonar como un cliché, pero General Naranjo cree que las palabras son la mejor arma contra la violencia. Quiero decir, el señor se quedó en la mesa de negociación con el primer guerrilla grupo, PARC, durante los históricos peace talks, una serie de discusiones que hacía sobre todo el mundo, finalmente terminando la región más larga conflicto, un gran win por su país y la región, aunque muchos colombianos no van a agree. ¿Qué más? Hmm, él fue presidente Santos VP de 2017 a 2018. Oh, y muchos lo llaman el mejor copo del mundo. Él seguramente ha ganado su lugar en los libros de historia, ¿verdad Jaime? La lectura que hacen los Estados Unidos sobre la lucha contra las drogas, ¿a usted le parece que es injusta cuando se señala a Colombia? Porque ya no solo estamos hablando de cocaína. El mundo tiene que cambiar sus métricas alrededor de la evaluación sobre drogas. Es verdad que seguimos siendo un productor de drogas, pero tenemos la violencia más baja en los últimos 42 años. ¿Qué pasa en Colombia con la gobernabilidad democrática a pesar de tener problemas de drogas? No está en jaque como resultado de una amenaza de los carteles de la droga. ¿Qué pasa en países productores con la lucha por tener una institucionalidad fortalecida y confiable? Colombia es un ejemplo de esa transformación. Y yo lo que he dicho en Washington es, no basta mirar si hay cultivos ilícitos, hay que revisar si somos capaces de contener la oferta aplicando medidas como la interdicción de drogas. Cuando a la gente le hablan de narcotráfico, de capos de la droga, la referencia en Estados Unidos y con todo este cuento de las series es Pablo Escobar. ¿Ha sido realmente el capo más difícil para usted en capturar? Yo diría que ha sido el más violento, el más sanguinario. Estimamos que Pablo Escobar asesinó por lo menos 5.000 colombianos en los últimos tres años de su actividad criminal. Lo consideramos un monstruo. Hay otros narcos que son más inteligentes, menos violentos, pero más difíciles de capturar que Pablo Escobar. ¿Alguno que recuerde? Johnny Cannon, un operador del cartel del Norte del Valle, que todo el mundo sabía que era realmente el operador de ese cartel y que duró por lo menos 15 años en fuga hasta que logramos capturarlo. El Chapo Guzmán es otra especie de mito criminal como Pablo Escobar en México. Yo diría que menos calculador que Escobar, más violento que Escobar y más corruptor que Escobar. Ay, Dios mío. Casi. Bueno, yo creo que nadie había avanzado tanto. Y usted que es experto en tumbar estructuras así. En Colombia tenemos narcotraficantes, pero ya esos narcotraficantes no amenazan la institucionalidad, ya no ponen en jaque el sistema democrático. Por poderoso que sea un narcotraficante, hoy sabe que no se puede tomar el poder. Pero en Colombia se le cerró la posibilidad de la toma del poder por vía delincuencial a cualquier individuo, llámense guerrillas o llámense cárteles de la droga. ¿Es más fácil combatir narcos que guerrillas? Yo creo que son dos fenómenos muy distintos. Al final lo que hemos hecho con la guerrilla a través de un acuerdo que puso fin a ese conflicto con las FARC fue reconocer que había un conflicto armado, que se alimentó y que realmente se financió de narcotráfico, pero donde la gran diferencia no era vivir para narcotraficar, sino narcotraficar para poder subsistir. Mientras que el narcotraficante lo único que espera es narcotraficar para siempre, pensando que puede desafiar al Estado. En Estados Unidos, ¿usted cree que en el Congreso, el gobierno, se ha entendido eso? Todos los interlocutores con que yo he hablado reconocen que el Plan Colombia transformó la institucionalidad en nuestro país. Y que gracias a ese plan, hoy no hay ninguna posibilidad de que un delincuente desafíe a esa institucionalidad. Muy bueno. Gracias.